La banda Girardot ha venido siendo, digamos que, el ejemplo entre las bandas de marcha del país. Hemos ganado los concursos en los que hemos presentado y por eso para nosotros estar acá en el Carnaval de Barranquilla es sumamente importante. Desde la administración hicimos todos los esfuerzos para que ellos estuvieran y pues es muy gratificante poder nosotros hoy estar acá y siendo un referente para el centro del país, para una ciudad que es turística, pero también para el departamento de Cundinamarca. ¿Cuántos muchachos vinieron? La delegación son 62 muchachos que nos acompañan en el Carnaval. Vienen dos padres de familia, viene una enfermera, viene un equipo que los viene acompañando el maestro, el director, más su acompañante. Es un equipo muy completo. ¿Es la primera vez que vienen a la Girardot? ¿Perdón? ¿Es la primera vez que vienen? Es la primera vez que vienen. Gracias, alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias!